Se va el Tata. ¿Quién en lugar de Tata? No sé, hay muchos entrenadores muy capaces mexicanos. ¿Te gusta el Profe Cruz? ¿Qué les parecería Marcelo Michele Año como DT? ¿Acaso los jugadores la sudan? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Cuando hablas de que la sudan, ¿de qué estás hablando? Los jugadores que él pone la tienen que sudar, esos son los que... A ver, a ver, a ver. Con esa defensa de rayados, Pachuca les metió seis. Una pregunta. Se va el Tata Martino. ¿A quién traemos? I am from Saudi Arabia. ¿Bolivia? Saudi Arabia. ¿Arabia Saudia? ¿Te gusta el Tuca? El Tuca. Me gusta mucho la partida de él. ¡Tállese, carajo! No sé. Sí, 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 me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué eres de Mateo? ¿Eres algo de Mateo Bravo o qué? No sé, árabe, árabe. No sé, árabe. ¿A un árabe? ¿Como cuál? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mábrú, que el Maxiq. Oh, pues es bueno. Paco, me mucho. ¿A tú a quién quieres en lugar de director técnico? Mira, yo quiero a Diego Coca. O sea, a que ni siquiera sabes dónde estamos. A ver, vamos aquí con Lola Beltrán. No, pues hay uno que sea mexicano para que dirija a los mexicanos. Y échase un gritito. Represente lo que tenemos. ¡Y viva México! ¡Y fuera Tata! El Pío Jorrera, Caún. El caunismo en la selección, Caún. No puedo. Di Caún. Caún, repite. Caún. Sí, Caún. Sí, Caún. Ahí está. ¿A ti te gusta el Píojo o no? Sí, Caún. Sí, Caún. Fíjate que sí, Mohamed sí sería alguien que sí. Por lo menos tendría más idea que el Tata. Se va el Tata. ¿A quién agarramos? ¿A Tuca o al Píojo? Heia, Heia. ¿A Heia, Heia? Yeah. We were saying Heia, Heia. ¿Él qué es, gringo? Yeah. Ella, él quiere que haya. ¿Tuca o Píojo? Sí. ¿O Mohamed? ¿Tú, Mohamed? Tú, one. ¿Like México? Sí, 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 tú, one. Pensaría en Almada. No sé, no sé. Sí sabe fútbol, ¿eh? No, arriba el América. Yo soy americanista. Ya, ya, ya. Pero tengo...